A sólo un día de su capítulo final de temporada. Están tramando algo, me parece. Si es contra el nariz, un desgraciado ese, cuenten conmigo, ¿qué tengo que hacer? Ellos se preparan para la venganza. Al fondo hay sitio, penúltimo capítulo. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.